No lo aguanto al dedo. Al Enzo tampoco. Y bueno, a mí me pasa lo mismo con Juana. Pero son nuestros hermanos, los tenemos que aceptar. Sí, ya lo requiero yo. Hay que hacer el esfuerzo. Pensá que Enzo y Juana tuvieron vidas complicadas. ¿Por qué decís eso? Y Juana y yo no somos hijas de la misma madre. Ah, no sabía yo. Sí, la mamá de ella se murió cuando era muy chiquita. Y eso debe haber sido terrible. Y bueno, Enzo... ¿Qué es lo que es Enzo? Enzo que estuvo preso. Eso también debe haber sido muy difícil para él. No te pongas nervioso. Mira que yo ya lo sabía hace un montón esto. Sí. Sí, capaz que... Que por eso a veces parece malo, porque estuvo en la cárcel. Y es bueno, Enzo. Sí. No te pongas mal por esto. ¿Cómo querés que me pongas, eh? No te pongas mal. Si nacías en entrar en una trampa tan estúpida. Pero no es una trampa. Necesitaba... ¿Qué tal que fuera a hacer con tus flores? Toma. Necesitaba cinco minutos para hablar con vos. Basta, Leo. Basta, basta. Vos sabés que tengo novio. Vos sabés que volví con Omar. Así que vos de tu vereda y yo de la mía. Vos además también tenés novia. No tengo novia. Bueno, llamala como quieras. Llamala como quieras. Sí. Además, vos sos un ambicioso. ¿Sos un ambicioso? Te preparé todo este circo para vos, Alma. Solamente para decirte que me importás. Vos no me podés decir una cosa como esa. ¿Ah, no? No. ¿Qué te dije? ¿Te insulté? No. Te dije que me importás. Me importás, Alma. Lo nuestro es imposible, igual. No, estás imposible. ¿Y vos cómo sabés? A ver, ¿cómo sabés que es imposible? Porque sí. ¿Por qué sí? Porque sí. Yo sé que es imposible. Una nena caprichosa. Una nena caprichosa. Es imposible. No, sí, lo sé. A ver, ¿por qué? Porque ya lo sé, vos y yo no vamos a estar juntos nunca. Así que... Está bien. Perfecto. Ahora mírame. Quiero que me mires y que me digas que nunca vamos a estar juntos. Pero mírame. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. Lo único que te puedo decir es que Juana no es mi novia. De verdad, Alma, te... Uso su encaradura. Te digo la verdad. Juana no es mi novia. Bueno, decíselo a ella, ¿sabés? Porque está convencida de que es tu novia. Y aunque me cae mal, la verdad que me da un poco de pena. Porque yo por lo menos sé que eso es una basura. ¿Vamos a hablar? Yo no tengo nada que hablar con vos. Ey, ¿tenés algún motivo para estar tan enajada? No, no estás ninguno. Eso, de verdad, no quiero hablar con vos, andate. ¿Pero por qué estás así? ¿Por qué no aflojas un poco? No hice nada. Mirá, yo ya tuve un novio delincuente y no quiero repetir la historia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Porque ya lo sé todo. ¿Qué sabes? Todo, que estuviste preso. Ah, mirá. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, ¿qué? Que no pienso estar al lado de un tipo en el que no confío. Yo, Miriam, me tengo que... Ya lo vi, pero ¿por qué? No me podés decir eso y te podés... ¡No te vayas! Vení, quedate y hablamos. Isabel, te estoy hablando. No, esta es Baxia. No tiene nada que hacer en la casa esta mujer. Qué pesada. Benditos los ojos que la ven, Argentina. Qué raro usted por acá otra vez, Montefos. ¿Qué hace? Ni dos horas que se fue. Bueno, sí, es cierto, pero como usted me dijo, nos vemos más tarde, Heriberto. Yo pensé que pasadas dos horas era tiempo suficiente para volver a su encuentro. ¿Yo le dije eso? Sí, usted me dijo, también me dio un beso. Lo hizo al despedirme cuando llegó este amigo suyo. No recuerdo el nombre del caballero en cuestión. La unión de Gómez Acuña, sí, claro, sí. No, no. Yo, la verdad, no quise, no pensé que... Bueno, listo, gracias, hasta luego, Argentina. Pero por favor, hombre, no se va a ir, no se va a ir, no se puede quedar en la puerta, pase, pase. Bueno, está bien, pero yo no quiero interferir de ninguna manera en sus actividades culinarias. Estaba preparando una simple milanesa. Bueno, a juzgar por la cantidad parece que va a cenar acompañada. Claro, con mi hija. No tiene por qué faltar a la verdad argentina. Si va a agasajar al caballero Laureano, yo puedo comprenderlo perfectamente. Lo mismo puede decirse si usted tiene pensado comenzar una seria relación sentimental con él. Soy un caballero y de ninguna manera... Pasa el grano, por favor, abre cortito. ¿Qué me quiere decir? Que no quiero interferir en su felicidad con el caballero Laureano. Soy buen perdedor argentina. ¿Qué está diciendo Montefus? Pero qué felicidad en el que ocho cuartos. ¿De qué está hablando? Miren, ya que vino hasta acá, me hace un favor. No, estoy a su entera disposición de que usted diga siempre. Bueno, porque en esta casa las milanesas se hacen con papas fritas. Así que vamos, Montefus, péleme esta papa. Todos los medios del interior están al tanto, tío, no te preocupes. ¿Y los uniformes de la escudería? Ya los tiene Juana, se los llevo a los mecánicos. Perfecto. Hay un temita que me preocupa. Decime. ¿No te parece que sería bueno contratar a alguien para que limpie el taller antes de la sesión de fotos? Es una mugre. Es un taller mecánico, no un hotel de cinco estrellas. Déjalo así. Está bien. Y hablando de mecánicos, me imagino que le habrás prohibido al hermano más chico volver a ver a Isabel. Por supuesto. Ese no vuelve a poner los pies en esta casa sin mi autorización. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Si no hay más remedio, dale, si querés. ¿Por qué no te molesta que Leo salga con Juana? Es un caso similar al de Isabel con el hermanito. A Juana le cuesta conocer gente. Isabel, en cambio... Está para otra cosa. Ella necesita relacionarse con tipos de su clase. En cambio, Juana... ¿Juana qué? Y Juana necesita relacionarse con gente de diferentes clases para ganar confianza en sí misma. A ella le cuesta mucho conocer gente. O sea, no se puede dar el lujo de elegir. En todo caso, yo quiero que mis hijas estén bien. No quiero que sufran. Viejo, viejo, viejo. Al final me tienen para el churrete. Yo no tenía que bajar la presión. La tenía que bajar vos. Veo, huevo. Ayer la bajé yo. Sí, pero la levanté esta mañana yo. ¿Y a quién es? Bueno, pero... Perdón, ayer también la levanté, ¿viste? Está bien. ¿Sabés qué? Tendría que haber sido el enzo. El enzo, está bien. El enzo no está. ¿El enzo no está? ¿Quién la tiene que levantar? Y vos, me vamos a estar discutiendo todo el día, pero... Ahí tenemos que poner un motor y se acaban los problemas. Bueno. Ya sé. Hola. Buenas. Buenas. Qué caripela, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Me tengo que poner el traje de negro? ¿Eh? No. No, no. No. ¿Pero entonces? Porque no cocinás. ¿Cocinar? Sí. ¿Yo tengo que cocinar también? Sí, vos. Escuchame una cosa. Yo quiero saber el día que huevo no esté. Sí. ¿Qué va a pasar? Huevo no está. Huevo se fue. Huevo va a ser parte de su vida. ¿Eh? Me gusta como cantar huevo. Canta, canta, canta lindo. ¿A vos qué te pasa, Anzo? ¿De dónde venís? De la misma fiesta que vos, parece. Pero tu cara es peor que la mía. No me digas que fuiste. Vos sos un imbécil. Me fui a despedir, Leonardo. No me jodas la vida. Me fui a despedir y le tenía que dar un cierre a la historia. ¿De qué historia? ¿De qué historia me estás hablando? Acá la única historia que vale es nuestra historia. A ver si te hacés cargo de eso y pensás en eso alguna vez, viejo. El plan, ¿no? A Leo le digo yo. A mí no hace mal a todos. No sé si a todos alguien va a salir beneficiado en todo esto. Argentina, yo creo que usted debería considerar evitar el uso excesivo de fritos, porque la Organización Mundial de la Salud ha comprobado... Sí, que de algo hay que morir, Montefús. Háganme un favor, ¿por qué no me ayuda con la bebida, esas cositas? Sí, ¿cómo no? Me extraña que vaya a llegar a Dolmita. Nena, ¿por qué te demoraste tanto? Hola, Heriberto. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo le va? ¿Pasó algo? No, tuve que hacer una entrega, mamá. Bueno, la comida está lista, ¿eh? Así que sentate con nosotros a comer. No, pero no tengo hambre. ¿Qué te pasa que estás con esa cara, Alma? ¿Qué te...? No, contame, ¿pasó algo? No, no, no pasó nada. Pero la verdad es que no estoy de muy buen humor y no quiero arruinarles la cena. Bueno, pero te hice las milanesas como a vos te gustan. No, no quiero, mami, no, la verdad. ¿Le agrego un tomate y queso a la napolitana? No, 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 voy a, voy a ir en mi cuarto. Si usted me permite, Argentina, a mí me gustaría explicarle a su querida hija el motivo por el cual no puede rechazar su ofrecimiento. Bueno, eso es porque realmente lo hice con aceite, que está caro, todo el mundo lo sabe. No, 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 permíteme, permíteme contradecirla. No se trata del dinero. Yo quiero destacar el valor que tiene el esfuerzo, el amor con que su madre ha empanado cada una de estas milanesas para agasajar la alma realmente. Sí, yo... La perfecta confluencia de huevo, ajito picado, perjil, que su mamá... Y a la comida, Montefus, debe haber algún curso para aprender a hablar más cortito. Mami. Ay, te reíste, te cambió la onda. Bueno, vamos a comer, vení. Vamos. Bueno, vamos a comer. Ahí está. ¿Qué pasa? Ay, están feas. Mirá que Montefusco las cortó como con una regla, ¿eh? No, están muy saladas. ¿Pero qué le hizo Montefus? Yo tengo una presión alta. Bueno, les hago una ensaladita verde. ¿Tienes carola? Pero, ¿y el aceite de las papas? Eso hay que tirarlo. Bueno, endivias... Genial, quedamos así. Chau. Bueno, tío, ya hablé con Germán y coordiné la nota con la revista Chasis X. Con el canal de cable. ¿Arreglaste? Sí, sí. Vamos a hacer un especial sobre Top Race. Bien, perfecto. Me gustaría que estuvieras allí, como representante de la empresa. ¿En serio? Bueno, hija... ¿Por qué no disfrutan de la comida? No puede ser que las 24 horas estén hablando de trabajo. Mi amor, hoy no cruzamos palabra, ¿eh? Es cierto. ¿A qué fuiste al banco hoy? ¿Y cómo sabés que yo fui al banco? Estuviste en las cajas de seguridad. Fui a buscar el collar de diamantes de mamá porque Teresita me lo pidió para un casamiento en el choque y no me pude negar. Ah, qué raro. Porque ayer hablé con la hija de Teresita, que es íntima amiga mía. Me dijo que la mamá estaba de viaje. Lo raro es que vos tengas una íntima amiga, querida. Entonces, contame. ¿Pero qué crees que te explique? Que me llamó de New York para pedirme el collar, no entiendo. Sí, sí, sí. Eso quiero que me expliques. Bueno, me llamó de New York. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, estoy medio cansada. Ah. Pero bien. ¿Por qué no te entiendes, Isa? A lo mejor es uno de tus amigos delincuentes. Dicen que hablar de la cárcel es difícil, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Algo malo? Me serví más vino, please, Benja. ¿Más? Sí, un poquito más. ¿Qué más nada? Ay. Ay. Viste, mami, que Montefusco viene cada vez más seguido, ¿no? Sí, se debe sentir muy solo, pobre. No te olvides que es viudo, él la quería mucho a la mujer. Y este hombre no debe estar acostumbrado a estar solo. ¿Por qué me miras así? Mami, no viene porque está solo. Ustedes dos se llevan muy bien, se nota que se llevan bien. Ah, sí, sí, no. Es un excelente amigo. Y te digo que nos llevaríamos muchísimo mejor si no hablara tan largo. Damele celada. ¿Y vos? ¿Qué tal con Omar? Bien. Estamos bien. Estamos bien. No te noto muy convencida. No me digas que hizo algo otra vez. No, no hizo nada. No, no, no. Estamos bien, en serio. ¿Y entonces? No sé si con estar bien alcanza, ma. Yo siempre pensé que el amor era algo más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Sí, yo lo quiero mucho, Omar. Pero... No me quita el aliento. ¿Entendés? No, sí, 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 entiendo, sí, sí, sí. Pero también puede haber un amor más tranquilo, que tenga cariño, que te respeten. La fidelidad es importante. Sí. Sí, 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 es verdad. Pero ¿se puede tener un amor sin pasión? Sí, 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 no tocaron el fideo. Miren que la salsa es comprada, así que la pueden comer tranquilo. Viejo, no está para tirar la comida, no está en condición de tirar, ¿no? Sí, está perfecto, sí, sí. Atendé el teléfono. Atendé el teléfono. Sí, no es para mí. ¿No entendés? Segundo. Atendé el teléfono, por favor. ¿No vas a comer? No, no voy a comer. Hola. Hola, pibe. Sí, soy yo. Necesito verte. ¿Me rompó algo? No, ¿sabes qué pasa? Necesito otra luca. Y la necesito para mañana. Pero para mañana a la mañana, porque a la tarde no me sirve. Eh... Pero... ¿Sabes usted que no tengo la plata yo? Decíle que sí. Decíle que la conseguís. Pero, güey. Eh... Está bien. Eh... Voy a ver cómo hago. Así me gusta. Obediente. Tiene que ser obediente. Bueno, mañana a las nueve te encuentro en el lugar de siempre. Chao. Listo. ¿Cuánto te pide a segundo hora? Eh... Una luca. Eh... Mil eso, ¿no? Sí, ¿acertará el cheque? Sí, sí. Bueno, un poquito. Escuchame, ¿en qué quedaste? Contame en qué quedaste. Eh... Es acá nomás a las nueve. ¿Mañana? Sí. Listo, perfecto. ¿Qué listo, perfecto? ¿Vas a la guita? ¿Qué tal? No, no. Vamos a ir los dos juntos a buscarlo mañana a las nueve acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer, Leo? Vos cae tranquilo, que a partir de mañana Romualdo no dejó de nunca más. A veces es preferible tener algo parecido al amor, ¿no es cierto? Que no quedarse toda la vida esperando el imposible. Porque dicen que el verdadero amor es un tren que pasa una sola vez en la vida. Así que si uno no lo agarra, entonces uno... Lo pierde para siempre. Sí. ¿Qué? Este... Y ya te digo, hay trenes que tampoco llegan a la estación. Se quedan por ahí dando vueltas y entonces una también tiene que encontrar una manera de llegar a un adestino. ¿Qué va a ser? Sí. Ah, este... Puede ser que tengas razón, Mami. Sí. No te quería decir que es que es un poco de franco, dulce de leche, que te encanta. No, no quiero. Este... Pero los vasitos. Este, ¿usted...? No, me voy a dormir. Tengo sueño. Alma. Bueno, ahora voy a lavar todos los platos sola. Por mentirosa. Estás mal impresionado, ¿eh? Suena muy bien. Quietito, viejo, ¿eh? Tranquilo. Bajá la mano, bájala, bájala. Tranquilo. Ah, mirá. Y aprende rápido el pibe, ¿eh? Aprende rápido. Van a mandar de cadete a las hermanitas. ¿Trajieron la guitarra? No, no trajimos la guitarra. Venimos a despedirnos. Que se mudan. Y no me van a dar la dirección. No. Alza, no. Qué gracioso que sos, viejo. El que se muda sos vos, ¿escuchaste? El que se vuelve al campo sos vos. El que se deja de romper las pelotas sos vos. ¿Te quedó claro? Eso es algo que tendría que decidir yo. Sí, claro, claro. Esto es un consejo lo que te digo yo. O te vas o te mato. ¿Vos me lo vas a matar? Yo te voy a matar. Sí, vos no matás una mosca. Él no, pero yo sí. Tú sabés las ganas que tengo. Tranquilo, pibe. No, estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Pero cuando preses por el taller, la tranquilidad se me va al carajo, ¿sabés? Entendés lo que te digo, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Ah, soy claro. Entendiste, ¿no? Para mí fue claro. ¿Se quedó claro? Sí, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, ya te acabó la joda, viejo. Desaparecés ahora. ¿Sí? Bien. No, tranquilo. Tené cuidado porque hay alcoholemia. Qué rico este café. ¿Vos sabés que no le tenía nada de fe? Sí, está bueno. ¿A qué marca es? Está escrito en chino. ¿En chino? Sí, pero estaba en oferta, baratísimo. Así que lo compré. No, espera, espera. Desayuná tranquila, voy a tener yo. Bueno, mami. Omarcita, ¿cómo te vas? Buen día. Pasá, querido, pasá. ¿Cómo está? ¿Qué haces acá tan temprano? No, es que terminé de hacer el recorrido. No me quería ir a dormir sin darle un beso a mi reina. Ay, no es divino. Decíle algo lindo que vos también, al morocho. Se lo merece, ¿no? Me voy a llevar las tostaditas a la final. Ponemelas en una bolsita. Sos arisca, ¿eh? Sí. Te las pongo. ¿Ahí? Qué amable. Qué linda que estás. Te extrañé. ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿No me extrañaste? Sí, te extrañé, obvio que te extrañé. Pero me estoy yendo ahora, tengo que ir al trabajo. Bueno, acá están las tostaditas. ¿Te dijo algo lindo? No. Este, pero no es muy temprano todavía. No, no, no es muy temprano. ¿Y si te quedás cinco minutos sobre que te acompaña? No, estoy llegando tarde. No, claro, me imagino. Haber una cola de cinco cuadras de gente esperando para comprar los claveles de vals. Omar, tengo que cumplir un horario. Yo no soy la dueña del puesto. ¿Qué te pasa a vos? Nada, no me pasa nada. No te pasa nada. Vengo a laburar toda la noche, paso a darte un beso y no me das ni cinco de bola. ¿Qué? ¿Vos todavía no creés que yo me separé? ¿Es eso? No sé que te creo, no es eso. ¿Sabés qué? Para que me creas, me vas a acompañar a buscar departamento. ¿Departamento? Y sí, no me puedo quedar a vivir en la casa del gordo. Demasiado que me tiró ahí una onda para que pudiera quedarme unos días. Pero estuve viendo los clasificados y hoy voy a salir a buscar. Y para que veas que estoy hablando en serio, quiero que me acompañes. Pero no hace falta. ¿Qué, no me querés ayudar a encontrar una casa? Sí, por supuesto que te quiero ayudar, pero... Bueno, entonces yo te paso a buscar en el horario de almuerzo, así no tenés problema con Valsy. Dale. Está bien. Está bien. ¿Y qué es lo que dijo él? ¿Qué dijo? No dijo nada. Si tenía un cagazo, bárbaro. ¿Qué vas a decir? Lo que te aseguro que no jode más. No, no sé, Leo. El Romualdo no se asusta, si no más. Lo conozco yo, ¿no? El Romualdo no se asustaba, si no más, porque no sabía lo que éramos capaces de hacer nosotros. ¿Entendés? Ahora nos acerca más porque ya nos conoce. ¿Te suena un teléfono a vos? No. ¿Qué no? ¿Lo estoy escuchando? ¿Qué es? ¿Tenés celular ahora? ¿De cuándo tenés celular? Ah, sí. ¿Eh? ¿Me puede decirte de cuándo tenés teléfono? Eh... no, este... este me lo compré como... como ustedes lo tienen. Claro, ¿y con qué plata lo compraste? Y vos me das para todo el mes. ¿Y te alcanzó para un teléfono? Sí, por lo menos. ¿Así moderno como ese, canchero todo? Sí. Ah, bueno, manejás muy bien la guita, vas a manejar la guita de toda la familia cuando seamos ricos. ¿Está bien? Perfecto. Yo cafecito no tomo, ahí te dejo de naranja. Me voy a elaborar, le voy a elaborar cuando elaburo. Ahora voy para allá cuando... Bueno. Tomó. Hola, Isabel. Hola, Isabel. Soy el segundo. ¿Te agarré en mal momento? No, pasa que estaba el Leo acá y no... no quería que sepa atender. Ah, está bien, te viste bien. ¿Ahora podés hablar? Sí, ¿ahora? Bien, en realidad te he llamado porque se me va a complicar un poco hoy para vernos. Ah, ¿no podés? Yo pensé que sí. Sí, lo que pasa es que recién ahora estoy saliendo a hacer unas cosas y no sé a qué hora voy a volver. Me voy a tratar de apurar, pero no te prometo nada. Está bien, está bien, no te preocupes. Bueno, si vuelvo más o menos temprano, te prometo que te llamo y hacemos la clase, ¿dale? Listo. Te mando un beso. Evo, escuchá. ¿Sabés qué? Cuando sonó el celular y vi la pantallita, leí que decía Isabel. ¿En serio? Muy bien, te felicito. Bueno, seguí practicando, ¿eh? Gracias, Isa. Un beso. Chao. Hola, Alma. Hola, Isabel. Isabel. Sí, me dijo tu hermana que estás metida en un lío. ¿Legal, puede ser? Juana, qué raro. Sí, es un tema un poco complicado porque yo no... No, está bien, no hace falta que no cuentes nada, por favor. Solamente quería decirte que si precisas algo, que cuentes conmigo. Bueno, gracias. Es una adivina. Bueno, de derecho no sé nada, pero en otra cosa te puedo ayudar, quizás. Bueno, dale, lo voy a tener en cuenta. Bueno, espera. Gracias. Está bueno saber que podés contar con alguien cuando tenés un problema. Sí, sí. Nos conocemos mucho, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Es verdad. Acá estamos. Bueno, me voy que lleva tarde. Nos vemos. Dale, dale. Chao. Chao. Vení, tenemos que hablar un segundo, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya hablé todo lo que tenía que hablar con vos. Bueno, yo no. ¿Puedes escuchar un segundo? Sí, estuve en cana. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Cuál es el problema? Que yo ya conozco esa historia, la conozco de memoria. Ya tuve un novio delincuente y no lo quiero repetir. Yo no soy delincuente. Yo no soy más delincuente, no soy nada. Está bien, bueno, me tengo que ir. No, vení, primero me vas a escuchar. Estás agarrando fuerte, me puedes soltar. Bueno, quedate acá y escuchame. Bueno, me quedo. Yo cumplí mi condena y pagué todos mis errores. Ahora, vos, ¿por qué me seguís juzgando? ¿Quién sos? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué te querés alejar de mí? Si te pasan cosas conmigo. Si te pasan cosas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabés cuál es el problema acá? Que vos confías demasiado en tu poder de seducción, vaquero. Sí. Y hay un mundo aparte de vos, que no lo estás viendo. Ah, mira vos. Ah, ¿sí? A lo mejor lo que me aleja de vos no es solamente tu prontuario. ¿No? No, a lo mejor no me gustás. Punto. ¿No te gusto? No. ¿No? ¿En serio? ¿No te gusto estar conmigo? ¿La pasamos mal cuando estamos juntos? A ver, regámbelo. ¿La pasamos mal? No. No. ¿No lo aleás? No. No. Ahora, ¿es justo que nos esparemos por algo que yo hice en el pasado? No. Pensalo. Porque vamos a separarnos por algo que ya está hecho. Es una mía inteligente, ¿sabés? Pensás si querés romper todo esto. Recién se fue el novio. ¿Qué novio? ¿De qué hablas? No te hagas, tonto. No sé de qué hablas. Yo salí porque pensé que era el auto de Pechito. Lo conozco por el motor y pensé que era él. Por eso. Ya está. Ya te dije que me perdoné, Leo. Yo ya te perdoné, segundo. Está todo bien. Era un chiste, sí. Salí. Sí, salí a ver si estaba Alma. Era un chiste. Está bien. ¿Eh? ¿Vos me dijiste que no me vas a mentir más tampoco? No, más vale que no. ¿No me vas a mentir más? No, no, no. Bueno, muy bien. Eh, Leo. ¿Estamos haciendo bien nosotros la cosa? ¿Qué cosa? Y la cosa con la Alma, con Isabel. El viejo se murió de triste, ¿no? Sí, el viejo murió de tristeza, sí. De un infarto. No, ahora... Ahora nosotros no queremos vengar. Y... ¿Y vamos a ser felices después? Sí, vamos a ser felices, ¿sí? 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 Para mí no. Para mí la vamos a perder, a la Alma. Nos van a odiar, a la Isabel nos va a odiar. No, no, no. Vamos a ser felices. Segundo, ¿por qué pensás así? Vamos a ser felices. No piensas así, viejo. O no pensás nunca o pensás todos juntos. ¿Cómo es esto? No, todo el tiempo pienso yo. Bueno, bien. Me encanta que pienses todo el tiempo. Pensá cosas positivas. Va a estar todo bien. Nadie nos va a odiar. Ey, ey, Enzo. ¿De dónde venís, viejo? ¿De dónde venís? Ya está. Con el rol de jefe ya está. No, el rol de jefe va a ser mientras dura el plan. ¿Entendés? Si me pongo en jefe es porque esto no funciona. ¿De dónde venís? Tené 15 minutos a comprar cigarros. ¿Cuál es el problema? Están avisando, ven, ven, ven. ¿Está ahí? Ey. Tranquilo que no va a entrar. Tranquilo. El viejo entra a la casa y se acaba el plan. No pude avisarle al señor porque está con un llamado del exterior. Va a tener que esperarlo unos minutos, ¿sabe? Ningún problema. Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, tome asiento entonces, señor. Apenas corte le aviso que está usted. ¿Ronaldo, no? Romualdo. Romualdo, sí. Tome asiento, por favor. Gracias. Buena, moza. ¿A mí me habla, señor? Si no hay nadie, ¿a quién le voy a hablar? Sí, ¿qué necesita? ¿No me traería un vaso de algo fresco? Sí, ¿cómo no? ¿Jugo? ¿Agua? ¿Un vaso de leche? Algo más espirituoso. ¿Cerveza? Eso. Enseguida se la traigo, señor. ¿Qué haces, Juana? ¿Todo bien? Bien, bien, acá trabajando. Escuchame una cosa. ¿Tu viejo está ahí en tu casa? Sí, sí, está en su cuarto, creo, por... Necesito que me hagas un favor. ¿Puedes entretenerlo para que nos lo aje por un tiempo? Sí, está bien. ¿Pasó algo? Es una sorpresa, Juana, después te explico. Pero ahora prometeme que nos lo vas a dejar bajar por un tiempo. Bueno, si me lo pedís así, te lo prometo, está bien. Dale, gracias. ¿Y por qué tanto misterio? Dale, ¿no me podés contar? Juana, no puedo. Se arruinaría la sorpresa. Ahora anda y entretenelo, ¿sí? Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Beso. Chao. Si pensara que en la embajada me podían ayudar, no estaría hablando con vos, Roger. ¿Qué podés hacer? No sé. Bueno, sos abogado. Además estás en Miami. ¿Cuánto? Sí, pero ¿cuánto tiempo vas a demorar en leer el expediente? Bueno, te dejo la línea libre entonces, ¿eh? Bueno, te dejo una. Sí, te ahorro yo. No sabía que estabas hablando, discúlpame. No, 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 está bien, ¿qué necesitas? Ah, una opinión, que me des tu opinión. A ver, ¿cómo te parece que me queda mejor el pelo? ¿Corto? ¿Ahí? ¿O? Así, largo. Quería hacer un cambio, no sabía bien qué hacer. ¿Qué opinas? ¿A qué tienes, señor? Así me gustará hacer eso. Al revés que las mujeres. Bien fría. ¿Qué pasa acá? Voy a volver a llamar al señor por el interno para ver si ya cortó. Permiso. Linda la ternerita. Voy para allá. No, no, vení, vení, vení. Vení acá, vení acá. Vení acá, no hagas escándalo. Vení acá, no hagas escándalo. Escuchame una cosa. No le va a pasar nada a Isabel adentro de la casa, ¿entendés? El viejo viene a venderle información a Laureano. Está, no le va a pasar nada a Isabel, tranquilo. No vas a hacer nada. Entonces, aquí parado, ¿qué hacemos? Sí, vamos a confiar en Juana, vamos a confiar en Juana que mientras que esté con Laureano no se cruza con Romualdo. ¿Y si la Juana no lo hace? Bueno, vamos a confiar que lo va a hacer, chicos, por favor. Confiemos en Juana, ¿sí? Además la tendencia es que la mujer sublime lo masculino. Yo como que no encajo ahí, ¿entendés? No te ofendés, estoy esperando el llamado muy importante, ¿sí? ¿De quién? De un amigo. Dale, déjame eso. Bueno, ¿me contestás primero? Dale, corto. Te hago así, corto. Largo, salvaje. Fíjate tu pelo, Juana. Hace lo que quiera. No me digas así, papá. Es importante para mí saber tu opinión. Si no sabés qué hago, me rapo la cabeza tipo Sanido Conor y ya está. Juana. Mirá, ¿ves? Aquí está tu llamada. Va. Sí, Roger, dame un segundo. ¿Quién es, Roger? Un amigo. Anda, por favor. Pero, papi, necesito... Haceme un favor, déjame eso. Por favor. Vájame, vájame, vájame. Eh, Roger, ¿sí? ¿Qué averiguaste? Mirá quién está aquí. ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Qué hace usted acá? Cuidado que las armas, la carga el diablo, la disparan los tontos. Resultaste brava vos, ¿eh? No se imagina cuánto. Váyase ya mismo de mi casa. Tengo que hablar con tu viejo y después me voy. ¿Se va ahora o le disparo? No tenés agallas para disparar. Pará, pará. Pará. Quieto ahí. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Pará, pará. Ya me voy. Me voy. ¿Eh? Tranquila. Vaya así y no vuelva nunca más. Tranquila. Che, ahí se va. ¿Cómo se va todo cagado el viejo? ¿Eh? Vamos a encarar. No, no, no. No, no, para mí no. No, no, para mí no. Que se va a vivir a todo el mundo. Está con miedo, está con miedo el Romualdo. Yo, yo sé cómo es él. A mí le salió mal todo lo que vino hacia acá. Yo ya sé cómo es él. Va a volver, ¿eh? ¿Va a volver? Está bien. No, no, no. Es la que le se va a pegar. Si está solo. ¿Qué le vas a hacer? La cara a palo, dejálo tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, la voy a llamar a Isabel para saber cómo está. No, no. Dejá que llame a Juana. Si tiene que contarle una sorpresa, dejá que llame. Sí, ¿y qué le vas a decir? Yo qué sé que le voy a decir, huevo. Si es todo mentira, todo inventado, no sé qué le voy a decir. Yo sí sé. ¿Qué sabes? Tengo una idea, tengo una idea. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Necesito a alguien que me ayude el tiempo. ¿Me ayudás? Yo tengo que hacer unas cositas y no encantado, pero... Te ayudo yo. ¿Qué es? Eso, me podés contar que es lo que pensaste. Para saberlo nada más y no te jode. ¿Me dejas a mí? ¿Confías en mí? Genial. ¿La llave de la chat? ¿Están puestas? Están puestas las llaves. Buenísimo. Acompáñame, ven. ¿Qué es lo que es? Che. ¿Qué? ¿A dónde se fue este? No sé dónde se fue. Déjame hablar con Juan a ver qué pasó ahí adentro. Dame esto, nena. Porque ya no me vas a necesitar. Cuando te cuente lo que acaba de pasar en mi casa, no lo vas a poder creer, Leo. ¿Qué pasó? Que mi hermana estuvo a punto de matar a un tipo. ¿Cómo? Sí, no sé quién era ni qué quería, pero ella lo amenazó con el arma de papá. Y nada, el tipo salió corriendo como si fuese un papelito. Pero como tu viejo vio todo eso. No. Está arriba, en su cuarto, todavía hablando por teléfono. ¿Y para qué querías que lo entretuviera? Dale, ¿no? Me muero de intriga. Contame, dale. Juana, ya te vas a enterar. Ten un poco de paciencia. Después te llamo, ¿sí? Ok. Beso. Chao. ¿Esa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién era ese tipo, Isa? ¿Otro de tus ex? Juana, no la molestes, pobrecita. Te voy a preparar un té, mi amor. Quedate acá tranquilita. Ya vengo. Isa. Tenés que tener más cuidado con los amigos que tenés, ¿eh? Mucho delincuente, mucho criminal encima de todas las edades. Está bueno, ¿no? Sí. Un poquito oscuro, ¿no? Ah, sí. A mí me encantó. Es mucho más lindo que el otro que vimos. Bueno, ¿y las expensas estas son más baratas? Sí. No tiene balcón, ¿no? ¿Vos querías con balcón, Sido? Sí, yo quería con balcón porque yo quiero poner plantas, quiero poder tomar un poco de aire. Viste, vivir toda tu vida en una casa y pasar a un departamento. No, sí, me imagino que no debe ser fácil pasar de una casa a un departamento. Pero, a ver, Alma, ¿qué es lo que pasa, de verdad? Nada, me preguntás qué me parece y yo te respondo. Bueno, pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el problema? ¿Mudarte a un departamento o mudarte conmigo? Ay, no seas tan inseguro, Omar. Se supone que soy tu novia, que te quiero. ¿O no? No sé. ¿Eh? Sí. ¿Cómo no voy a querer mudarme con vos? Dejá de perseguirte, por favor. Bueno, ponele un poquito más de onda, entonces, ¿eh? Yo me separé, Alma. Dejé a mi mujer para estar con vos. Vamos a tirar los dos para el mismo lado. ¿Qué querés decir con eso? Que dejemos de pelear, por favor. Puede ser. Estamos todo el tiempo discutiendo por pavadas. ¿Sí? Basta de pelear. Vamos a tomar algo. No puedo, tengo que ir a... ¿Ves? A trabajar. En nada vamos a coincidir. Dale, vamos a tomar algo y yo después te acompaño. Está rico, mi amor. Si no, te hago otro, ¿eh? No, está perfecto. Gracias por cuidarme. Mirá que no hace falta que me digas nada, ¿eh? Yo te entiendo. Vos quedate tranquila. Llama Romualdo el tipo. Es el papá biológico de Segundo. ¿Es el tipo que te tuvo secuestrada en la tapera esa? Sí, el mismo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le da la cara para poder venir a esta casa? No sé, no sé. No sé qué hace acá. No sé a qué vino. A ver, a tu papá vino, mi amor. Encima yo le ofrecí una cerveza. ¿Vos te das cuenta? Qué estúpida que soy. ¿Vos a verlo? Mi papá vino... Sí. Pero no lo pudo ver, ¿no? No, mi amor, porque estaba con una llamada de afuera. Máxima, yo te voy a pedir, por favor, que no le digas a mi papá, ni que vino el tipo, ni de la situación que pasó. No, no, no. No, por favor, no le digas nada. Está bien, está bien. No digo nada. De la que te vas a tener que cuidar es de demencia. ¿Eh? De tu hermana, mi amor. Yo no digo nada. Ahora, no entiendo por qué tanto secreto, pero bueno, está bien, me callo. Menos mal que no estaba tu mamá, ¿eh? Porque te llega a ver con ese revólver en la mano y agarra un soponcio a tu mamá. Ahora, vos salís de Guatemala y te metés en Guatepeor, ¿eh? Y todo por culpa de los hombres. Sí, es verdad. No sé qué estoy haciendo. Yo me tendría que meter en un convento. Pero, por favor, mi vida, con lo linda que sos. La belleza no alcanza para nada, Máxima. Vos sos linda por fuera y por dentro. Lo que pasa es que todavía no encontraste al tipo que se dé cuenta. Bueno, ¿y vos qué... qué... ¿cómo estás con huevo? ¿Cómo está la cosa? No está, mi amor, no anda. Si no me da ni la hora el tipo. Igual yo no tengo apuro. Por ahí es tímido. No sé, yo ya hice todo lo que pude. Tampoco me le voy a tirar encima. O sí. A veces hace falta ser un poco drástica con los hombres. Puede ser. Con tal de que no me lo sople la verdulera de la esquina. Hola. Hola. Papá ya bajó o está en su despacho, pero no sabemos cuándo puede llegar a salir otra vez, así que... Está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, tranquila, ¿eh? ¿Qué parte? Ya te vas a enterar. Dale, contame, no seas mal. Buena, tranquila. No lo voy a contar, te lo prometo. ¿Qué le están preparando? Te adelanto algo, la sorpresa no es para tu papá, sino que es para vos. ¿La sorpresa es para mí? Sí. ¿Qué es? Dale, contame. Mirá. Ay, qué lindo. Ay, me encantó. Me encantó. Ay, gracias. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta. ¿Me puedo dar mis cigarros y dejar de caminar ahí que va a ser una fosa? Sí, voy a ser una fosa y los voy a enterrar a los dos. ¿Son dos tarados? ¿Cómo en una de frente así con Juan, viejo? ¿Qué le pasa? Sentate. Sentate ahí. ¿Le diste o no le diste una sorpresa a la mina? Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Entonces, te ayudamos con ese problema. Por lo menos hubieran llegado a la hora que quedamos, viejo, pero ni eso. ¿Entendés? Ahora la mina está re ilusionada conmigo y ¿qué hago? ¿Y qué más querés? Está perfecto. Lo que te molesta tanto es que el alma te vio, ¿no? Ah, claro. Es eso, eso es lo que te jodé. Dejá de guitarrear. ¿Es eso lo que te jodé? Es eso, es eso, es eso. Sí, es eso. Listo, chistes tontos, idiotas. ¿Por qué no nos cambiamos? Que tenemos que sacarnos la foto, así que nos vestimos. ¿Cambiarnos de superhéroes? Sí, de superhéroes. Sí, vos también. Sos un superhéroe, él es otro y yo soy el otro. Así que nos cambiamos, nos sacamos la foto y nos sacamos la foto de encima, ¿sí? Buenísimo. A ver, a ver. Permiso. Hola, Segundo. Hola, Issa. ¿Estás bien? Bueno, ya les conté lo que pasó con Romualdo, ¿no? ¿Te pegó? No. ¿Ah? ¿Qué hacía ese tipo en mi casa? ¿Por qué lo quería ver a mi papá? No sé, ¿pa qué? Pa' mí, pa' pedirle plata. Capaz, capaz que ahora ya está. Le dijo a Laureno que si le da plata no va a volver más y te va a dejar en paz a vos. ¿Qué es lo que te pasa? Que casi le pego un tiro, Segundo. Nunca en mi vida había ni agarrado un arma y hoy casi mato a alguien. Bueno, Evo, ya está, no te pongas mal. No te pongas mal, ya está, no va a volver Romualdo. Te juro que cuando entré a mi casa y lo vi ahí me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Ya está, no pensé más. No, 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 no pensé más. Decime que no va a volver. No, no va a volver. No, no va a volver. No, 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 no. No estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras nueve canciones para molestar. Voy a cerrar la pasión y ya te cuento mañana. Me gustó lo del pulgar, ¿eh? ¿Otra vez? Ahí está, ahí está. Eso era. Bueno, ya está. Yo quiero escuchar con esto. No, 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 no. Un momentito, un momentito. Una foto con el sponsor de todo esto. A ver. Ah, buenazo esto. Esto, con alegría. Estos son mis mecánicos. Que van a hacer que Germán Laborde sea el próximo campeón argentino de Top Race. Ojalá. Ahí está. Ojalá. Muy bien. Ahí está. Ahí está bien, chicos. Gracias, gracias. Muy buenos a ustedes, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Leo. Muy bien, muy bien. ¿Puedo ver? No, no, te podés sacar. Este es un día histórico. Sí. Histórico. Está buena. Vamos a hacer grandes cosas. Ojalá. No solo en el automovilismo. Ojalá, Laureano, podamos llevar a cabo todo lo que planeamos juntos. Pero, ¿por qué no? Yo siempre logro lo que me propongo. Subite a mi carroza, Morales. Vas a ganar siempre. ¡Ey! Hola. Hola, falta yo. Venga, venga, venga. Alguien le tiene que dar el toque a su podería femenino. A ver, muchachos. Una foto acá conmigo. Una foto, dale. A ver, a ver. Sorrido. ¿Esto lo posa para salir? Sí, sí. Pero ahora usalo para la foto. Muchachos. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Por lo que sé. Enzo. Dale, Enzo. Dale. A ver, Juana, Juana. Sonrí, Juana. Levanta un poquito la barbilla, Juana, que se te vea bien. Muy bien. Muy bien. Esa es mi nena. Qué bien. Me encanta. Casi le pego un tiro. ¿Te das cuenta? ¿Laureano está bien? No. Le dio un infarto y lo entierra mañana. Pero a vos lo único que te importa es tu querido Laureano, ¿no es cierto? Pero qué estúpida que sos, Máxima. Yo no estoy en este momento para pensar en hombres. Yo tengo que pensar dónde voy a dormir con mi hija cuando nos desalojen. Bueno, tenés que hablar con los nuevos dueños, vieja. Que te den unos días para buscar algo, por lo menos. ¿Qué me van a dar, Máxima? Esa gente a mí no me conoce. Esa gente no sabe de mi vida. Los años que hace que yo vivo en esta casa con mi hija, de mi madre. El afecto que yo tengo por cada una de estas cosas. No lo saben, ¿no? Bueno, tampoco te me pongas así. Que ya le vamos a encontrar una solución. No, pero no es justo, Máxima. Que después de todos los sacrificios que hicimos, terminemos en la calle. Eso no es justo. Hola, querida. Hola. ¿Querés un mate? No, gracias. Me tengo que ir ahora. ¿A dónde? ¿Acabas de llegar? Me tengo que ir, mami. No me controles. ¿Sí? ¿Quién es? El camino. Ah, pasá, Benja. ¿Qué necesitas? No, que la gente de prensa se está yendo y el tío quiere que te saques una foto. ¿Yo? ¿Sí? ¿Para salir escrachada en esa revista al lado de esos mecánicos gracientos y mugurosos? Sí. No, gracias, paso. Bueno, ok. Ah, me olvidaba, mona. ¿Qué hiciste al final con el dato de la casa de las varelas que te pasé? ¿Te sirvió? Sí, me sirvió. Cerrá la puerta, por favor. Bueno. ¿Qué pasa? Olvídate que te pedí ese dato. Y si alguien te pregunta, nunca hablaste conmigo. Clarísimo. Te quiero mucho, sobrino. Bueno, me voy a bañar, que estoy muerta de calor. Ok. Bye. ¿Qué haces, Alma? ¿Le pasó algo a la chata? No, te la vengo a devolver. ¿Cómo? Pero pará, Alma, explícame por lo menos por qué no la querés. ¿Qué querés que te explique? No sé por qué no la querés. No quiero nada que venga de vos. Mirá cuánto te desprecio. Mirá la necesidad que tengo de tenerte bien lejos, que soy capaz de desprenderme de la cosa que más quiero en el mundo después de mi vieja. Mirá, Alma, a mí no me importa. Cuando yo regalo algo, no me gusta que me lo devuelvan. Así que si no la querés, la tirás o la regalás. Así de simple, ¿sí? A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué no te calmás un poco y hablamos? Estoy muy calmada. Si algo no estás, es calmada. No me volvés loca. Eso es lo que pasa. Yo te vuelvo loca. Sí, vos me volvés loca. Te lo dije muy clarito. No quiero saber nada de vos. No quiero nada de vos. Así que si me ves enfrente vendiendo flores, así de cuenta que se venden solas, que yo no estoy, que no existo. ¿Eh? Y si no la querés, no sé, vendelo o regalásela a tus hermanos, porque yo no la quiero. No. ¿Qué ratón que es este quiosquero, loco? Nunca tiene moneda, nunca tiene cambio, nunca es agradable con la gente. Con lo que fumás vos, se está haciendo rico el tipo. Sí, claro. ¿Esperá? ¿Esperá que fumó yo? No, no, no. Carlos. Carlos. El novio de Isabel, de otro país. Hola. ¿Qué haces acá? Si alguno de los tiene una esperanza con Isabel, que se olvide. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar... ¿Vos viste a quien acaba de entrar, lo digamos, a Acuña? El Carlos. El novio de la Isabel. Para que sepa que no te voy a lastimar nunca más. ¿Te querés comprometer conmigo? ¿Sí? Claro que sí. ¿Vos sos el Carlos, no? Sí. ¿Vos quién sos? Un amigo de la Isabel. Ajá. ¿Y qué querés? Que la dije en paz. No la arruiné más la vida. Ella está bien así, sin voz, ¿sabés? Que me vas a pegar. Si te voy a pegar. Ah, me vas a pegar. Sí, te la voy a dar. Ah, sí. ¿Por qué? No le hago el tiempo y te la voy a dar, ¿sabés? ¿Qué hacen? Yo sé que el plan es importante, ¿eh? Pero no dejes pasar lo de Alma Varela, porque te vas a querer matar, hermano. A ver si no entendés. Enzo, basta, por favor, dejá de perseguirme. Yo necesito que seas mi amigo, no mi enemigo. ¿Sí? ¿Necesitas que seas tu amigo? Yo no lo quiero hacer tu amigo, ¿sabés? ¿Vos por la Alma sos capaz de dejar el plan? Yo por Alma soy capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero el plan no. Porque el plan tiene que ver con el viejo, ¿sabés? Por ahí te va a parecer medio descolgado mi comentario. ¿Pero vos estás segura de que te querés comprometer con ese chico? Uh, no. Perdóname, me desubiqué. No, 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 está bien. Pero, ¿por qué me lo preguntás? Nosotras dos somos bastante parecidas. ¿Te parece? Yo creo que somos muy diferentes. No, no te creas, ¿eh? Las dos miramos demasiado para la vereda de enfrente. Rosa, rosa de los bienes. Ah, no, nada que ver. No, no, no. No, no. Ni me acuerdo que hay un taller adecente. ¿A vos también te gusta, Leo? Hola. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar acá. Hola, Alma. ¿Qué tal? Hola. Te felicito. Por fin lograste la felicidad que tanto te mereces. Sí, estoy muy feliz. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la conozco, Alma. Estoy seguro que no lo ama ese tipo. ¿Y si te equivocás? ¿Y si lo ama? ¿Y si me ayudás? Voy a tener que llamar a un fumigador para que elimine las plagas de mecánicos. Mamá, ¿podés calmarte? ¿Qué haces con eso? Tranquilízate un poco. Estoy súper calmada. No, no estás calmada. Así que creo que ahí que estás saliendo con un mecánico roñoso. No, ¿sabes qué? El Leo dice que el Enzo de la silla todo el día me baño. Segundo vino a arreglar tu auto porque estás haciendo unos ruidos. ¿Te diste cuenta? No me diste cuenta de nada porque el auto lo tenés vos durante una semana. Buena. ¿Usted? ¿Cómo no voy a venir a una fiesta que se hace en mi propia casa? ¿Qué dice? Yo le compré esta casa al señor Gregorio. Y le voy a seguir comprando todas las casas donde te mudes. No te voy a dejar en paz, Argentina Varela. Te pido disculpas en nombre de mi mujer y mío. En mi nombre no hables. Si la agarrás más de arriba, ahí no la apretás tanto si no se te va a romper la luna. ¿Entendés? Escuchá, eh. Yo sé que no fue fácil. Tuvo que aguantarme y mucho. Quiero que sepan que... Es la mujer que amo. Y que nunca... Nunca voy a dejar de amar. No me he ido y ya me siento solo. Volver. ¿Qué ganas de volver?